Ay, son ya las 6 de la mañana. Ay, un día más. Muy bien, es hora de ir a hacer mis cosas del día. Ay, pero qué sueño tengo. ¿Cómo quisiera 5 minutitos más? Últimamente estoy teniendo muchísimo sueño. Ay, pero en fin, tengo que despertarme a hacer lonche. Ay, por cierto, me voy a quitar este anillo. Dormí con él, he olvidado quitarmelo anoche. En fin, ¿qué le voy a preparar el día de hoy de lonche a Julio? La verdad es que no sé. Bueno, vamos a lavarnos las manitas y a lavarnos los dientes porque... Ay, no. El día de hoy va a ser un día muy largo. Listo. Ay, últimamente también he sentido muchas náuseas. Creo que la cena en las noches me está cayendo muy pesado. Pero bueno, voy a tomar esto porque voy a ir a preparar el desayuno. Pero antes me voy a poner un poco cómoda. Me voy a poner este short con esta blusa. Y así. Ahora sí vamos a preparar el desayuno. Bueno, más bien el lonche para que Julio se vaya a trabajar. El lonche favorito de Julio pues viene siendo papa con salchichas. Así que esto es lo que le voy a preparar el día de hoy. Vamos a ver. Manos a la obra. Ahora necesitamos la tabla. Así que vamos a quitar todo esto. Y vamos a empezar a picar las cosas. Vamos a empezar a picar toda, toda la verdura por aquí. Y ya está lista la papa. Y ahora vamos con la salchicha. Vamos alistando la mochilita. Y vamos, manos a la obra y ¡voilá! No, pero es que qué delicioso se mira esto. Qué rico que se mira esto. Preparado. También le vamos a preparar lo que sería un cafecito. Listo el termo rojo lo ponemos por aquí, lo abrimos y lo rellenamos de cafecito. A ver. Listo. Muy bien. Ya está listo su café. Así que es hora de alzarle su lonche. Vamos a abrir aquí. Le vamos a poner el puré de papa, su café. Y yo creo que de postre le vamos a poner un yogurt. Listo. Aquí está su lonche preparado. Y para ahorita... Uy, vamos a apagar esto. Para ahorita le vamos a dar ahora sí un cafecito para que se lo tome ahorita que venga. Y yo también voy a preparar uno. Vamos a poner esto por acá. Porque sí se antoja, ¿eh? No sé por qué. Ay, pero me parece que huele súper delicioso. Y se me ha antojado tomarme un cafecito yo también. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a hablarle a Julio que ya es hora de que se levante para ir al trabajo. Ay, espero no despertar a la beba. Julio, Julio, vamos. Levántate arriba. Es hora de ir al trabajo. ¿Ah? ¿Cómo? Oh, sí, sí. Ya es hora, ya es hora. Ay, pero ¿por qué no me hablaste más temprano, mujer? Ah, es que estaba preparándote el lonche y un cafecito para que te lo tomes antes de ir al trabajo. Ay, ok, ok. Voy enseguida, voy enseguida. Voy a cambiarme. Bueno, ya, está bien. Uy, y Génesis está pataleando. Creo que ya se va a despertar. Vamos a tomarla y vamos a bajarte mientras tu papá se arregla para ir al trabajo. Mientras papá termina de arreglarse, te voy a dejar por aquí en lo que te da hambre. Tarda un poquito en darte hambre a ti, así que ponte a jugar un poco mientras yo me vengo por acá a tomarme mi café. Ay, pero qué delicioso huele. Ay, no, pero la próxima háblame más temprano. Hola, Génesis. Papá ya se va a ir a trabajar después de tomarse un rico café. Ay, lo mejor de mis mañanas son los cafés deliciosos que preparas. No sé qué le pones a ese café que siempre te sabe súper delicioso. Sí, ya lo sé. Ay, huele tan rico. Mmm. Sí, 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 muy rico. Mmm. Ay, no sé qué está pasando. Me ha dado muchísimo asco ese café. Pero cómo, si está súper delicioso como todos los días. No lo sé. Últimamente algunas cosas me están cayendo mal. Creo que mi estómago no está de humor. Más tarde voy a ir a comprar medicamento para el estómago a ver si así se me calma y me pasa mejor la comida. Bueno, está bien, cariño. Yo me voy a ir ya al trabajo. Las veo más tarde. Vale, cariño. Bye. Bueno, ahora que Julio se ha ido al trabajo, voy a llevar esto por acá para poder lavar los trastes por aquí. Y también lo que sería prepararle el biberón a Génesis porque ya es muy temprano. Y necesita desayunar. Así que bueno, ¿dónde está la bebé más linda? Vamos a acostarla en su habitación para que tome su biberón. Venga por acá. No, es que si la acuesto termina durmiéndose. Mejor sentadita y te tomas tu biberón. Así de fácil. Qué bonita. Ay, ¿qué ha sido esto? Me he mareado por unos segundos. Creo que esto no está bien. Yo creo que vamos a ir al doctor. Vamos a cambiarnos rápido para poder ir al doctor. Vamos, vamos. No sé qué es lo que está sucediendo, pero ando muy rara. Vamos a cambiarnos rápido de ropita para podernos ir a ver Génesis. Te voy a poner con esta blusita, ¿vale? Y te voy a poner también los guarachitos estos. Ok, listo. Bueno, más bien tus pantuflas. Y yo con estos tenis. Ahora sí, listo. Hay que ir al doctor para averiguar de una vez por todas qué es lo que está sucediendo. Ay, por fin hemos llegado. Espero que no tengan muchos pacientes. Buenos días, disculpe. ¿Podría atenderme a un doctor? Por supuesto que sí. Dígame su nombre para poderla anotar y así espere su turno. Oh, sí, claro. Mi nombre es Carola. Muy bien, Carola. Entonces voy a anotarte por aquí enseguida. Y ahorita pasas, ¿ok? Carola, sigues después del niño. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora es hora de esperar a que todos los pacientes pasen para seguir yo. Voy, doctora. Bueno, es que ese niño ya ha pasado, así que enseguida sigo yo. Ay, espero que no sea nada grave. Tengo mucho miedo. Ay, creo que me siento un poco mejor. Aunque el moco me sigue escurriendo. Señorita Carola, es su turno. Pase, por favor. Ay, sí, sigo yo. Qué bueno, qué bueno. Es nuestro turno. Vamos. Ah, buenos días, doctora. Hola, buenos días. Favor de sentarse, que voy a atenderla. Ah, sí, muchas gracias. Muy amable. Ah, sí, aquí estoy. Entonces dígame y cuénteme, ¿por qué es que viene a este lugar? ¿Qué es lo que siente? Ah, mire, es que tengo unos días, doctora, que toda la comida me cae muy mal, el estómago me duele y casi siempre tengo ganas de vomitar. Pero no le había puesto mucha atención, dije, es algo pasajero, pero el día de hoy me he mareado súper mal, que se me ha nublado la vista, me quedé totalmente ciega y tengo miedo de tener alguna anemia o algo. Quisiera que me hice unos estudios. ¿Anemia? ¿Pero de qué anemia hablas, muchacha? ¿Qué no estás viendo esos síntomas? Ah, sí, por esa razón es que vengo, porque sé que a lo mejor es algo malo y tengo miedo. No, no va a ser nada malo, estoy 100% segura de que es. ¿En serio tan buena es como para que usted ya sepa de que estoy enferma? Eso no es enfermedad, querida. Pero bueno, a ver, te voy a hacer unos estudios y ahorita que tenga el resultado te hablo. Ay, estudios, con esa aguja tengo miedo, ¿por qué mejor no me das algo tomado para el estómago y así me voy a sentir mucho mejor? Lo siento, pero no puedo recomendarte nada hasta que sepa el resultado positivo o negativo. Ah, ¿positivo o negativo? ¿Alguna bacteria? Ay, tengo miedo. Claro que no, esto es una prueba de embarazo, así que vamos, pon tu mano para poderte sacar un poco de sangre y así ya estar seguras. Si sale negativo, voy a darte medicamento, pero si sale positivo, serán otras cosas que tengo que hacer. ¿Qué, qué, qué, qué me está diciendo? ¿Embarazo? No, 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 no puede ser esto, Génesis está muy pequeña, es imposible que yo esté embarazada. Todo es posible en esta vida. Ay, no creo. Claro que sí, a ver, pinchada. Perfecto, voy a poner por aquí esto. Voy a llevarlo al laboratorio. Así que bueno, con permiso, en un ratito más te llamo. ¿Cómo? ¿Cómo que embarazada? No, esto no puede ser posible. Ay, yo creo que la voy a esperar por aquí. A ver, Génesis, acuéstate en la camita. Tal vez está sucia por alguien que le hayan hecho algo ahí, haya sangrado. Ay, no sé, mejor me voy a sentar. No, mejor no, mejor me quedo aquí parada. Estoy súper nerviosa, ya quiero tener los resultados. 40 minutos después. Ay, ya quiero abrir la doctora. Ay, no. Buenas, buenas, aquí están los resultados. Eh, son privados, quiere leerlos o quiere que se los lea yo. Ay, por favor, háganme el favor de leerlos. Tengo muchos nervios. Ok, ahora mismo te los leo. Nombre Carolina, alias Carola. Ok, aquí dice que prueba de embarazo, positivo. Muchas felicidades, estás embarazada. Estás esperando un lindo bebé. ¿Cómo? No, 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 eso no puede ser posible. ¿Cómo que estoy embarazada? Ay, no, 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 ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Estoy, estoy asombrada, estoy feliz, estoy asustada. Tengo miedo, doctora. Tengo miedo, ¿pero miedo de qué? Al contrario, estate feliz, no pasa nada. Ay, es que no lo sé, no me visualizo con otro hijo por el momento. Génesis aún no camina, es muy pequeña. Son cosas de la vida, querida. Así que bueno, te voy a dar unas vitaminas, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Estas son las vitaminas que te vas a tomar para que tu embarazo vaya muy bien. Así que te veo en dos semanas para poderte hacer un ultrasonido y ver a ese bebé, que es su corazón lata. Ok, muy bien, vámonos. Muchas gracias, doctora. No puedo creer que esto me esté sucediendo. ¿Cómo es posible? ¿Que esté esperando un nuevo bebé? Ay, no lo sé. ¿Cómo se lo voy a decir a Julio? Si ustedes tienen una idea de cómo darle la noticia a Julio, díganmelo en los comentarios. Y le vamos a dar la sorpresa a todos juntos. Así que bueno, vamos a dejar a Génesis por ahí y voy a visualizarme esto. Voy a tomarme mi vitamina. Ay, no. Ok, eso es para que el bebé crezca fuerte y sano. Ahora ya sé los mareos y el vómito es porque estoy esperando un lindo bebé. Pero vamos, dime en los comentarios de qué manera puedo darle la noticia al papá. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.